Estas son las principales noticias del día de hoy en Nicaragua La lista ubica al comandante Daniel Ortega como el mandatario de mayor aceptación en la región y el quinto en toda América, superando a grandes figuras mediáticas como el primer ministro canadiense Justin Trudeau o los presidentes Donald Trump de Estados Unidos e Iván Duque de Colombia El comunicado emitido por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional informa a las familias nicaragüenses que, cumpliendo con nuestra responsabilidad y compromiso de discutir todos los temas propuestos en el proyecto de agenda que se ha hecho público, asisten a la sede de las conversaciones El Gobierno de Nicaragua ratifica al pueblo y a las familias de nuestra patria la inalterable voluntad de trabajar juntos y juntas por el encuentro, la estabilidad, la paz indispensables para el bienestar de los hogares nicaragüenses El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Mezca y Marena realizó el lanzamiento del proyecto para el fomento y desarrollo en el manejo de zoocriaderos, mariposarios, producción y comercialización de orquídeas El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM, dio a conocer a las familias los logros y avances de los derechos de las mujeres como prioridad en conjunto con el modelo de gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional El Minet compartió que el protagonismo de la mujer en esta institución trasciende al 75% de participación y transformación en materia educativa Esto implica que el Ministerio de Educación tiene rostro de mujer, aseguró Miriam Raudes, ministra de Educación La jefatura de la Policía Nacional recibió el libro más antiguo del mundo por parte del evangelista norteamericano Daniel Budit del Ministerio Internacional Jimmy Seward quien mencionó que la entrega es muy importante porque durante su trabajo necesitan la protección de Dios Síganos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.barricada.com.in